Dios te llevará a un nuevo nivel de santidad y comunión, quitando aquellas cosas que tal vez no eras consciente o que pasabas por alto. Una limpieza más profunda llega a tu vida y te abrirá las puertas a nuevos tiempos de avivamiento espiritual. En Colosenses capítulo 3 versículos 5 y 6 dice Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. Y en Efesios capítulo 4 versículo 32 dice Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Aparte de las cosas obvias como robar, mentir o matar, El Señor nos muestra otro tipo de pecados a un nivel más profundo. Estos versículos se refieren a cosas como malos deseos y todo tipo de maldad. Si hilamos más fino en nuestro interior, podremos reconocer formas de maldad más sutiles, Pero que requieren de una total limpieza. Como ejemplo podríamos mencionar Desearle el mal a otros, Provocar incomodidades innecesarias con palabras ásperas y desubicadas, Hacer comentarios odiosos o de menosprecio, Desalentar sutilmente a las personas, Criticar por envidia o generar situaciones de celos para herir a otros, Y estas y otras deficiencias nos perjudican espiritualmente. Si quieres subir a otro nivel de revelación y bendición, Debes corregirlas por completo, Renunciando a ellas y haciendo el bien. Hagamos juntos esta oración. Dios mío, Hoy decido abrir mi corazón para que lo limpies profundamente, Que tu luz me alumbre hasta lo más desconocido y recóndito de mi corazón, Que la presencia de tu Espíritu Santo me llene en cada rincón de mis pensamientos y sentimientos, Te lo pido en el nombre de Jesús, Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Amén. 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 Amén.